Tenemos el placer de estrenar en Amas y Nada Menos, el tema exclusivo totalmente para ustedes. Pídeme lo que quieras nomás, con sentimiento. Grupo, Majesa, con sentimiento, Producción Ensigny. Escúchalo más el sentimiento. Ahí van a ver. Belio Jiménez. Grupo, Majesa, Pídeme lo que tú quieras, Eso es lo nuevo. Escucha, Baby. Eso va para el chico, Micro, y el chico mágico. Eso se va para allá en las nueve. Y el famosísimo Moreno. Pídeme lo que tú quieras, Pídeme lo que quieras. Baby, Magesa. Pero no te amo, no te amo, no te amo. Es mi madre, yo moriré. Esta noche venga, dice. Con Belio Jiménez. Corazón debe ser enamorado en tu sonrisa, Tu mirada a mí nos besa. Acércate, te quitaré la camisa. Déjame besar, déjame lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras, Pídeme lo que quieras, Pídeme lo que quieras. Las mujeres. Díselo a Belio, Nitro, el Chico Music. Majesa. Pídeme lo que tú quieras, Pídeme lo que quieras. Baby, baby, pero no me dejes nunca, que sin tus besos yo moriré. Échale nomás con sentimiento, si pudiera bajarte, para Disco Móvil, Dani. Tú lo harías porque tú eres la más bella, esta noche ya nos acompaña. Pídeme lo que tú quieras, Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que tú quieras, Pídeme lo que tú quieras, Pídeme lo que quieras. Y Cacete Records, Ayala Nueve, Deño Jiménez, Nitro, El Chico Music. Y Gañe Hernández, Pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras, Pídeme lo que tú quieras. Los nuevos de los nuevos, venga. Majesa.